¿Cómo quemar más calorías en tu día a día? Un rápido repaso del concepto y ya nos podremos enfocar más también en aspectos prácticos. Y como siempre, mientras se va uniendo más gente, os invito a visitar actih.es, donde podéis encontrar no solo nuestros tratamientos de longevidad, sino también nuestro suplemento antienvejecimiento, una calculadora de edad biológica, algunos e-books muy detallados sobre longevidad, muchos artículos sobre salud y nutrición y ejercicio. Y una novedad que tenemos, que me ha pedido Marcelo comentarlo, que yo creo que es muy importante, estamos muy orgullosos, son nuestros cursos de longevidad que hemos preparado. El curso de longevidad en sí lo podéis encontrar en la comunidad vitalista. Van a ser 16 episodios como narrativos de cara a explicar las bases y también algunos aspectos más avanzados de cómo aumentar la longevidad humana y también vivir de forma saludable, por supuesto. Y también hay otros cursos hechos por otros expertos como psicología, cómo implementar hábitos de vida saludables o cómo abordar la menopausia. Y yo creo que realmente vale la pena. Entonces cuando acabemos también les podéis echar un vistazo en nuestra comunidad. Y bueno, sin más dilación empezamos la charla de hoy. Como siempre, vamos a abordar el tema, digamos, englobándolo dentro de nuestros cinco pilares de la longevidad. En esta ocasión no vamos a hablar del primero, que es nutrición, que hemos abordado en la charla anterior de ayuno, sino que hablaremos del segundo pilar, que es la homeostasis del cuerpo. Y dentro de este, pues el NIT. La idea es básicamente ir viendo si en algún momento encontramos alguna nueva técnica novedosa que no esté dentro de estos pilares. Yo creo que eso sería interesante. De momento creo que la mayoría la vamos a encontrar en estos cinco grandes grupos. Entonces, ¿qué es el NIT? Lo vamos a definir del inglés, es Non-Exercise Activity Thermogenesis, que traducido sería algo como termogénesis inducida por actividad que no está ligada al ejercicio, que no está asociada al ejercicio. Y en esencia es el gasto calórico destinado a los movimientos pasivos, a los movimientos inconscientes o semi-inconscientes, tal y como lo vamos a definir. Y yo creo que en realidad es más una distinción artificial, porque realmente yo lo englobaría un poco dentro de la tasa metabólica basal, el BMR. Pero realmente como es fluctuante, mientras que la tasa metabólica basal es más estable, se define en un grupo aparte. Y lo podemos ver en este otro gráfico. Aquí tenemos en la parte de abajo, tenemos la tasa metabólica basal, más o menos un 70% del gasto de energía, de ATP, de nuestro cuerpo, que básicamente está destinado a mantener las funciones vitales. Básicamente, el gasto energético de estar totalmente sedentarios, encamados, solo respirando, básicamente, ni siquiera incluye la digestión de los alimentos, que está en el térmico efecto food, aquí en el TEF. A esto se le añade el NIT, que son los movimientos, digamos, involuntarios, inconscientes, que realizamos en nuestro día a día, que son secundarios a nuestras actividades normales, pero no son estrictamente ejercicio, digamos, dirigido. Y luego está el térmico efecto food, que es el efecto térmico de la comida, que es la energía destinada a digerir la comida. Aquí a tener en cuenta en el térmico efecto food, el TEF, que básicamente son las proteínas las que realmente determinan el, digamos, el gasto de la digestión. Las proteínas más o menos destinan un 20, un 30% de su contenido energético en su propia digestión, mientras que las grasas bastante menos. Y, bueno, los carbohidratos más o menos un 5, 15%, pero no tienen tanto efecto térmico como las proteínas. Y por eso, como sabéis, las proteínas son preferenciadas, por ejemplo, en círculos de culturistas, de bodybuilding, porque este pequeño porcentaje de pasar de 10% a pasar a 15% del efecto térmico de la comida, pues para este tipo de personas sí que tiene importancia. Para el resto de nosotros, realmente no tanto. Y luego está el ejercicio, que aquí está representado como 5%. Obviamente esto va, es variable. Hay gente que es un 20, hay gente que es un 50%, dependiendo de lo, digamos, de lo activos que seamos. Y, realmente, todos estos se ven determinados un poco por el equilibrio, digamos, hormonal y homeostásico que tengamos en el cuerpo. Es evidente, por ejemplo, que si hacemos un déficit calórico muy agresivo o un ayuno prolongado, por ejemplo, que es como un ejemplo más extremo. Por ejemplo, un ayuno de 7 días. Es evidente que nuestra tasa metabólica basal va a disminuir. Van a disminuir las hormonas tiroideas, va a haber menos disipación de energía en forma de calor. Por eso, también el frío, por ejemplo, la sensación de frío es propia de una restricción calórica severa o personas con hipotiroidismo o anorexia. Y el NIT, evidentemente, va a disminuir porque vamos a dejar de movernos. El termic effect of food, por supuesto, va a caer a cero porque no estamos comiendo nada. Y el ejercicio, una vez que con un ayuno prolongado, no apetece demasiado. Pero se puede intentar forzar, pero no es lo común. Entonces, ¿dónde ubicamos el NIT? Lo ubicamos aquí en el segundo pilar de la longevidad, en la homeostasis del cuerpo. Y dentro de este grupo, en la fisiología del ejercicio físico, tenemos la actividad física dirigida, que es como la mayor parte de nuestra actividad en la sociedad occidental actual. Y luego en la actividad física pasiva. Y aquí en la pasiva es realmente donde está el NIT. El NIT también toca de forma indirecta un poco lo que es la hormesis. La hormesis son respuestas adaptativas del cuerpo a diferentes agentes estresores. Y básicamente en la hormesis por frío, en la exposición al frío, encontraríamos el NIT también, porque esto activa, digamos, el tiriteo, el fidgeting. Y en realidad se produce un desacoplamiento de la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Y básicamente, obviamente cuando nos exponemos a frío, estamos disipando energía en forma de calor para mantenernos con calor. Y aquí entra también un poco, solo por curiosidad, en el NIT entraría un poco también el tejido adiposo pardo, que me apetecía hablar de él, como es una curiosidad. Que es un tipo de tejido adiposo diferente al tejido adiposo blanco, que es el tejido adiposo clásico normal, que tiene más una función de reserva energética y de aislamiento con el mundo externo. Pero el tejido adiposo pardo es metabólicamente activo, es bastante metabólicamente activo. El problema es que, bueno, los bebés, por ejemplo, pues tienen un 5% de su masa corporal en tejido adiposo pardo, pero los adultos ya vamos perdiendo este tipo de tejido. Y realmente hay que entrenarlo un poco. Tenemos entre 10 hasta 300 gramos, dependiendo de la persona. Y esto, pues, produce, digamos, 50 gramos de este tipo de tejido, gasta unas 100 calorías a lo largo del día, un 5% de nuestra tasa metabólica basal. Tampoco vamos a pensar en que podemos aumentar este tejido como si fuésemos, yo qué sé, osos polares, que lo usan para hibernar, exponiéndose, obviamente están expuestos a un frío extremo, y es necesario para que puedan mantenerse con calor. Digamos que los seres humanos, si se exponen a frío, digamos, a largo plazo, pueden aumentar un porcentaje pequeñito el tejido adiposo pardo. Pero lo incluiríamos dentro del NIT porque es básicamente gasto energético por tirteo, por disipación de calor, sin ninguna actividad en especial. Bien, aquí simplemente traeros la pirámide del NIT, que como podéis ver es similar a la pirámide nutricional clásica, sobre la que podríamos hablar largo y tendido porque creo que no es especialmente útil para mantenernos, digamos, sanos, como muestra la epidemia de obesidad que estamos viviendo. Pero aquí en nuestra pirámide de actividad física del NIT, básicamente en la base, tendríamos las actividades que son un poco acorde a nuestra evolución. Si asumimos que gran parte de nuestra evolución, pues éramos cazadores-recolectores, básicamente es el movimiento o bien de bajo grado, de baja intensidad, más largo, o bien intenso y corto, que son los dos tipos de ejercicio que se suelen hacer. Aquí está, pues, jugar a la pelota con nuestros hijos, sacar a la mascota, hacer la compra, ir al trabajo caminando, etcétera, etcétera. Luego, tres a cinco veces a la semana, ya está aquí la actividad física dirigida. Aquí solamente está incluido el ejercicio aeróbico, aunque yo creo que este es un error, realmente es un error del dibujito, y yo aquí añado también el ejercicio de musculación, que creo que es en condiciones ideales, haríamos ambos tipos. Si solo tenemos poco tiempo, pues yo preferenciaría el de musculación todo lo posible. Porque, bueno, la masa muscular, como sabéis, es uno de los mayores predictores de, digamos, de fragilidad y inmortalidad en la vejez. La baja masa muscular es, digamos, más predictiva que incluso algunas enfermedades graves. Entonces, es importante mantener nuestra masa muscular. Luego, dos o tres veces a la semana, pues ya están como las actividades de, más de una actividad social, una actividad de ocio, salir a la montaña, y de excursión, este tipo de cosas. Entonces, básicamente en la base tendríamos nuestro NIT, y ya luego en las partes superiores tendríamos, digamos, el ejercicio dirigido, y en la parte de arriba, digamos, tenemos el sedentarismo, que es como una llamada a que lo intentemos, digamos, mantener bajo control. Vale, y el resto de la charla realmente os voy a traer esta publicación, que es de la revista Mayo Clinic Proceedings, que se llama Non-Exercise Activity Thermogenesis, el NIT en el manejo de la obesidad, que simplemente os lo podemos enlazar también en el video después. Y simplemente quiero enseñaros cómo se está, digamos, planteando el NIT a un nivel más clínico, para que no hablemos simplemente de una conversación a lo mejor más anecdótica, sino que esto es algo que se está planteando como una herramienta seria en el manejo de la obesidad, del sedentarismo, y, digamos, el estilo de vida saludable. En esta imagen simplemente quiero mostraros que si tenemos una persona que tiene una misma tasa metabólica basal, el mismo efecto térmico de la comida, pero dentro de la actividad física podemos tener dos personas, un individuo sedentario que apenas tiene NIT, evidentemente ejercicio tampoco tiene mucho, pero aunque se esfuerce por hacer bastante ejercicio, si el NIT es bajo, realmente su gasto calórico diario también va a ser bajo. Y un individuo activo que tiene mucho más NIT, y por lo tanto, digamos, el gasto extra de energía y también un poco el buffer, digamos, su capacidad de poder a lo mejor comer también más comida, es evidentemente mayor. Aquí simplemente mostraros los factores que influyen en el NIT. Por un lado tenemos factores genéticos, y por otro, factores adquiridos. Ya os avanzo que los factores, digamos, sociales adquiridos tienen mucha mayor importancia que los genéticos. En cuanto a los genéticos, están los neurotransmisores moduladores de la predisposición al NIT. Aquí tenemos la orexina, la neuromedina U, la grelina o la proteína relacionada con el gen Auguti, que es un nombre un poco extraño, pero es AGRP, es un tipo de proteína que regula, en el hipotálamo regula nuestra respuesta, digamos, nuestra predisposición de actividad física. Y seguramente, pues, muchos conocéis a personas que son, digamos, esbeltas de forma natural, delgadas, altas, suele ser el fenotipo que suelen tener, lo llamaríamos ectomorfo, a lo mejor en lo que es en el mundo del entrenamiento, y estas personas tienden a estar en constante movimiento. Mi hermano mayor, por ejemplo, es este tipo de persona. Y sobre todo cuando se sobrealimentan, si comen más de la cuenta, básicamente, mientras que otras personas, como yo, lo único que quieren hacer es tumbarse y digerir la comida, hay otras personas que están en constante movimiento y están como intentando, de forma inconsciente, gastar la energía de la comida que han comido, sobre todo si es un exceso. Esto, sobre todo los que tenéis niños, seguramente lo podéis reconocer, si vuestros hijos comen de más, si son este tipo de, si tienen este tipo de neurotransmisión y regulación hipotalámica, van a estar muy hiperactivos y van a intentar como gastar la energía. Lo mismo que durante un déficit calórico muy agresivo, un ayuno, una anorexia, vemos lo contrario, vemos que este tipo de hormonas van a hacer que apenas nos movamos, que estemos básicamente paralizados y letárgicos. Eso en cuanto a factores genéticos. Luego, factores ambientales, evidentemente son los que más determinan el NIT. Si tenemos un trabajo completamente sedentario, está muy bien que nuestras hormonas nos digan que nos tenemos que mover mucho, si tenemos que estar sentados ocho horas frente a una pantalla de ordenador. Entonces, aquí básicamente el artículo lo que hace es una llamada y es un poco la llamada que podemos hacer también a la, digamos, a los educadores, a la comunidad, a los proveedores de servicios médicos, a los familiares, a nuestros, digamos, en nuestros trabajos, intentar recomendar aumentar el NIT secundario a nuestro, digamos, día a día en las actividades en las que dedicamos la mayor parte del tiempo y que son las que, donde tenemos la oportunidad de actuar con NIT. Lo mismo lo vemos aquí en este gráfico, que son las oportunidades a lo largo del día que pueden, digamos, implementar un aumento del NIT. Tenemos, pues, conducir al trabajo, pues a lo mejor se puede dar un paseo, ir en bicicleta, trabajar en el ordenador, ver televisión, leer, todas esas son horas que se pueden aprovechar para el NIT. Un escritorio de pie, por ejemplo, es una cosa interesante. Dependerá un poco también de la persona. Hay gente que, a mí me cuesta mucho trabajar de pie, pero es realmente más una costumbre. Y aquí en la segunda imagen, segundo ejemplo, simplemente para que nos hagamos una idea, tenemos un ejemplo de una mujer de 45 años, como esto es literatura estadounidense, de 180 libras, que son 81 kilos, creo, y básicamente vemos que si está todo el día sentada, pues su NIT básicamente es de 400 calorías. Si incluye también estar, 15 minutos a la hora de pie, lo aumenta a 600, y si además incluye pues caminar, un poco de NIT durante el trabajo, y un poco de NIT en su tiempo libre, lo incrementa hasta 1000 calorías, y esto implicaría una pérdida de peso de unos 10 kilogramos en tres meses, hasta 70 kilos. Ya os adelanto que realmente la pérdida de peso no es tan blanca y negra como en este ejemplo, la regulación es un poco más complicada, pero bueno, a nivel teórico se entiende que si no hay sobrecompensación después de este NIT con más alimentación, evidentemente, más ingesta calórica, sin duda es una herramienta muy útil para controlar nuestro peso. Y en esta imagen algo similar, aquí hay como dos formas de vivir, la vieja forma, your old way, que sería sin NIT, y la NIT way, que es vivir básicamente implementando todo el NIT posible. Y se estima, por ejemplo, que a lo largo de cinco días equivaldría a 3.800 calorías, que más o menos, como sabéis, esto a lo mejor a los que no lo sabéis os resulta interesante, en calorimetría, más o menos se suele decir que 3.500 calorías es una libra de tejido adiposo, que es más o menos 0.5 kilogramos. Una vez más, aquí pongo un asterisco, porque en la vida real no es así, o sea, muchas veces se plantea que hacer un déficit calórico de 300 calorías al día, y esto a la semana equivale a X, a 3.500 calorías, si perdemos un kilo a la semana. En la vida real, no se pierde peso de esta forma lineal, pero bueno, es orientativo para estimar un poco el gasto energético y el gasto, digamos, de la quema de tejido adiposo, entre comillas. Yo creo que esto nos puede orientar a entender un poco el poder del NIT, de que es una herramienta evidentemente poderosa, pero hay que ser conscientes de que está bastante diluida en el tiempo, ¿vale? No es un efecto inmediato. Desde luego no es lo mismo que si nos ponemos a dieta, podemos a lo mejor modificar mucho más nuestra ingesta calórica y nuestro gasto calórico que simplemente con el NIT, pero es una cosa más que podemos agregar a nuestro estilo de vida. Aquí simplemente, y esto lo tendréis también en la publicación, cuando nos dejemos el enlace, es como una referencia orientativa para que la podáis tener de una fuente de información más o menos fiable sobre el gasto calórico de diferentes actividades de NIT. Simplemente aquí podéis ver a destacar que incluso las que más gasto calórico tienen son unas 100 o 200 kilocalorías a la hora, no es a los 10 minutos, ¿vale? Entonces, como podéis ver, no es un gran gasto energético, pero la idea es sumar esto a nuestra actividad dirigida y a una dieta correcta para obtener todos los beneficios. Y por último, la última diapositiva, yo creo que para reflexionar un poco sobre el NIT y la variabilidad del NIT, ¿vale? Aquí tenemos, esto es de otro artículo, tenemos el gasto energético total diario de diferentes edades, de diferentes personas, de diferentes edades, medido por agua, doble labelled water, bueno, agua marcada con isótopos, que es una forma para medir el gasto energético. Y podemos ver que en personas jóvenes, sobre todo relativo a su peso, bueno, los niños están en un grupo aparte, pero entre los 10, 20 años, a lo mejor 10, 30 años, vemos que aparte de que hay los valores altos, hay también valores extremos, hay personas que tienen un gasto energético diario brutal y otras que menos, hay mucha variabilidad y esta variabilidad, si veis, sobre todo en los picos, va disminuyendo conforme avanza la edad. Entonces, sería fácil decir que esto se debe a diferencias genéticas intrínsecas entre los seres humanos y la edad, pero aquí en este otro dibujito veis que a pesar de que esto es una estimación, a lo mejor se puede estar más o menos de acuerdo con esto, pero digamos la ingesta calórica de la población, dependiendo de la obesidad en la población de los Estados Unidos, se estima que la ingesta calórica entre las personas que no son obesas y las personas que son obesas, ajustada un poco a su tamaño corporal, es la misma. El problema, entre comillas, es que han ido aumentando, digamos, las comunidades de la vida diaria, aquí tenemos automóviles, aquí yo agregaría a lo mejor los otros móviles que tenemos, los smartphones, y un poco todas las, digamos, herramientas de comodidad que tenemos en nuestro día a día. Entonces, yo creo que más allá del need, una de las cosas, una de las reflexiones que quería hacer, y a lo mejor luego Marcelo en la discusión me puede decir que está de acuerdo o no, es que creo que hoy en día hay cierta aversión al sufrimiento relativo, a lo mejor la palabra sufrimiento no es adecuada, pero hay una preferencia por la comodidad, evidentemente, y es algo natural. Obviamente no digo que haya que hacer ejercicio tres horas al día, pero esto del need está muy bien, pero normalmente se dice que es una intervención subconsciente, es como una cosa que hacemos entre que, bueno, pues vamos al supermercado, volvemos, vamos al trabajo, volvemos, estamos en casa, pues hacemos, nos movemos, este tipo de cosas, pero creo que en la actualidad realmente no es inconsciente, yo creo que lo inconsciente es irnos por la comunidad y pues coger el ascensor o subir las escaleras mecánicas en vez de ir a pie o ir en coche en vez de ir caminando o ir en bicicleta o en lo que sea, o usar el transporte público. Entonces, esto se aplica no solo a lo que es la actividad física, pero también diría que se aplica un poco a la nutrición y una de las herramientas que más, digamos, parece que es efectiva en cuanto a lo que se ha estudiado también es un poco tomar las decisiones dietéticas y nutricionales antes, o sea, durante la compra, pero no durante, digamos, haber hecho la compra y tener, por ejemplo, en casa los alimentos que, digamos, no son adecuados para nuestros objetivos nutricionales. Yo creo que nadie se levanta a las 3 de la mañana para ir a comprar una bolsa de Doritos o un poco de chocolate, pero obviamente si está en casa, está en la despensa y está cerca, pues tenemos que gastar fuerza de voluntad para no, digamos, no comernos ese alimento y lo mismo se aplica al NIT. Yo creo que el NIT, a pesar de que se plantea como una cosa inconsciente, en realidad, sobre todo al principio antes de convertirlo en un hábito, tiene que ser una decisión voluntaria y básicamente si tenemos una oportunidad de movernos más en nuestro día a día, aprovecharla y sacrificar otras comodidades y otras, digamos, vías que evidentemente, pues si estamos un poco cansados, llegamos del trabajo tarde, no nos van a apetecer, pero es cambiar un poco el chip para que esto se convierta en un hábito, digamos, automático e inconsciente. Y ya está, con esto pasaríamos al turno de preguntas. Como siempre, os dirijo a nuestra página web actih.es donde tenéis nuestro suplemento anti-envejecimiento, nuestros e-books, podéis pedir consulta de cortesía conmigo si queréis hablar conmigo y nuestra calculadora de longevidad y en la comunidad de vitalista, pues también tenemos nuestros cursos. Y nada, vamos a pasar, vamos a mirar las preguntas y muchas gracias. 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 Gracias.